Se habla en Santa Fe, Wiener Barletta, una mujer del socialismo, Alicia Siciliani, mire, le doy todos los nombres, y un cuarto de la coalición cívica. Tenían la lista armada y no me dijeron nada. Pero por otro lado está Boazzo que dice, yo quiero ir a la interna. Bueno, hay varias opiniones dentro de lo de Carismo, creo que también las habrá dentro de los otros partidos, y bueno, habrá que ir analizándolas y definiéndolas en los próximos meses. Yo creo que hoy es un año en el cual tenemos que poner todas las energías y todos los esfuerzos en frenar el avasallamiento de este gobierno contra las instituciones, las instituciones de la democracia. Pensemos que no existe Congreso. En el Congreso de la Nación no se ha analizado ninguno de los más de 650 proyectos de la oposición y no se cambia una coma de cualquier proyecto del Ejecutivo. Es decir, el Congreso prácticamente lo único que hace es suscribir los proyectos que envía el Ejecutivo. Por lo tanto no hay diálogo. Y la justicia está cada vez más amenazada si la gente confía cada vez menos en la justicia y están atemorizando a quienes tienen que, nada más ni nada menos, que impartir esa justicia y dar la tranquilidad tanto al ámbito comercial, al ciudadano. Entonces las instituciones están en riesgo. Ni hablar de los organismos de control. Si yo te pregunto quién es el titular de la Oficina Anticorrupción, nadie lo sabe. Ni saben dónde queda, ni saben si ha hecho algo en los últimos tiempos. Y lo mismo pasa con la Sindicatura General de la Nación, con la Defensoría del Pueblo en orden nacional. Nos acordamos del que se fue de Garrido y tal vez el objetivo del gobierno haya sido que ahora no nos acordemos de quién es. Devaluarlo, exactamente. Devaluarlo, devaluarlo totalmente. Entonces yo creo que estos son los aspectos en los cuales tenemos que poner todas nuestras energías. Vos lo mencionabas recién, la defensa de la Constitución Nacional, de evitar cualquier intento reeleccionista, porque las reelecciones son impunidad, son corrupción y no permiten el afianzamiento de nuestro país. Que vuelvo a insistir, tiene todo para estar mucho mejor. Tenemos las condiciones dadas, lo que hay que hacer son acuerdos importantes en el orden nacional para alcanzar los objetivos de tener la educación que nos merecemos, el acceso al trabajo digno. La Argentina no puede seguir pensando que el crecimiento eternamente va a depender de que podamos colocar en los mercados internacionales un producto como la soja y agua en precio. Esto es un error garrafal. Y tenemos también todas las condiciones para generar ese proceso de promoción de la pequeña a la mediana empresa, de articular lo público con lo privado y de generar de este modo calificación de los hombres y mujeres de este país para acceder a un recurso como es el trabajo digno. Yo creo que están dadas las posibilidades para que la oposición en general realice muy buenas elecciones en el 2013. Por supuesto, vamos a trabajar para que el radicalismo sea no solo la oposición, sino que puede ser la que gane las elecciones. Y el radicalismo junto a otras fuerzas políticas. Gracias.